El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 15 de febrero, conoceremos la vida de Onésimo, Faustino y Jovita. San Onésimo, discípulo de San Pablo, esclavo en Colosas, después de haber robado a su patrón Filemón, discípulo de San Pedro, huyó a Roma. Allí conoció a Pablo, prisionero que lo convirtió, y lo envió de vuelta a Filemón, pidiéndole que lo acogiera no ya como un esclavo, sino como un hermano. Onésimo evangelizó el Asia. San Faustino y Jovita, mártires, caballeros descendientes de una familia pagana, de Bresia, se convirtieron al cristianismo, gracias al obispo Apolonio, que nombró presbítero a Faustino y diácono a Jovita, decapitados durante la persecución de Areano en el 120 y el 132. Se le representa con la espada de la palma del martirio. El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historia de maestros de vida cristiana, de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino.